breve, rápido mire, yo creo que esta declaración marca un poco como está primero, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial, la fuerza los acompaña, mis saludos a todos, gracias por estar allí siempre apoyándonos a través de este canal y también de avilaradioonline.com, acúcarfm y todas las plataformas en Spotify, Soundcloud, etc bueno, miren esta declaración de Guaidó que produjo ayer la oficina que dirige el zar de los medios Alberto Federico Rabel que no quiere dejar, o sea hay una parte de la oposición que insiste en mantener el gobierno de internet insiste, está aferrado y niega el otro hecho que son las elecciones estoy hablando de un mismo sector de la oposición porque hay varios sectores de la oposición está el G4 está la Alianza o Alacranes como también les dicen y están los radicales o sea otros sectores distintos pues el G4 se suponía que en el G4 lo encabezaba este señor Juan Guaidó bueno él está el Leopoldo están enfrentados a los que o sea no sé cómo explicar porque para uno mismo es complicado esto ellos dicen que no hay condiciones para las elecciones pero hay gente de ellos que está participando ellos los que los que están participando dicen que participar no es legitimar a Nicolás pero uno no sabe qué creer porque uno pregunta bueno y qué va a pasar cuando ganen los que ganen cómo van a llamar a Nicolás van a asistir a las reuniones de Nicolás hasta donde yo tengo mis conocimientos jurídicos eso es legitimar eso en derecho se llama beligerancia pero la cosa no está bien porque Capriles le ha dado muy duro a Juan Guaidó hay una declaración de Capriles que no es nueva pero que se mantiene esa declaración escúchenlo ustedes y ustedes después vamos a comparar miren lo que dice acá Enrique Capriles y tiene razón es decir desde el punto de vista de la lógica no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con Enrique Capriles yo creo que él también es un colaboracionista pero interesante esta postura de Capriles interesante en tanto y en cuanto ubica el panorama como nosotros lo hemos venido anunciando es decir o eres gobierno o eres oposición dentro de Venezuela manda es Maduro este tipo no molesta para nada a Nicolás y Nicolás lo deja allí que él sigue hablando de gobierno interino claro Nicolás tiene un problema que también le quiere poner la mano a los dolaritos que están en el exterior o sea es un problema económico y hay una plataforma que él ha creado que ha venido siendo señalada de una serie de delitos etcétera o de irregularidades lo cierto es que la respuesta la respuesta de Guaidó a todos estos planteamientos que encabeza Caprile dice Guaidó ratificó que no va a abandonar a los venezolanos en la lucha y continuará hasta lograr elecciones presidenciales libres él tiene razón en algo Guaidó ciertamente que una de las cosas por las cuales yo no creo en las elecciones en estas elecciones es que si no matamos la cabeza nada de lo otro se va a lograr mientras Maduro permanezca en el poder va a seguir la tiranía Castro comunista en el poder pero él tampoco ha hecho nada para evitar eso como tampoco tiene moral para criticar Caprile porque cuando él pidió a la gente que volcara su arrechera abandonó a la gente o sea hemos perdido en Venezuela varias oportunidades con altos costos de presionar de verdaderamente demostrarle a la gente que los líderes están arriesgando físico desaprovecharon esa oportunidad por eso hoy en día este tipo no llena el confesionario de una iglesia él sigue diciendo que él es presidente y que él es el líder porque lo apoya Estados Unidos pero el problema no es que te apoye Estados Unidos el problema es que no te apoya ya el pueblo venezolano ya no eres ni chicha ni limonada ya no levantas pasiones ni arena con los pies mojadas agarra ese es el problema de Guaidó un interinato que se cayó y evidentemente que Capriles le quiere echar la pala la última pala y junto con Capriles otro Leopoldo López también está allí que quiere también aspirar la presidencia y Manuel Rosales dice que si gana la gobernación de seguro va a ser el candidato a la presidencia de los ADECO y así está el país entonces Guaidó dice que no va a abandonar a los venezolanos en la lucha y continuará hasta lograr elecciones presidenciales libres o sea es decir quizás Guaidó les está diciendo que el 5 de enero del 2022 él se vuelve a juramentar como interinato que el interinato no muere entonces es una contradicción como se va a mantener un interinato donde ni sus propios colegas del G4 lo reconocen como presidente porque Manuel Rosales va a ir a los a los a los eventos de de Maduro como gobernador y ir reconociendo a Maduro como presidente entonces en paralelo se va a reunir también con Guaidó o sea esa incoherencia ese rollo permanente allí es lo que tiene a la oposición donde la tiene porque el chavismo que es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno piensa en la maldad pero entonces Guaidó y por supuesto asesorado por Ravel que sigue manejando las partidas para los medios de comunicación y solamente le invierte a sus amiguitos y a sus propios intereses no quieren que el interinato termine él y otro no quieren porque el interinato significa mantener una condición que antes no tenían viajes lujos privilegios etc así está el país por detrás está la crisis por detrás está la situación de los venezolanos aquí está y Julio Borges que uno no termina tampoco de entender a Julio y y mientras tanto ya no hay respuesta de lo que pasó en Monómero de lo que pasó en Citgo de lo que pasó con las ayudas ya eso quedó en el olvido bajó su nivel de importancia está planteado es reanudar el diálogo en México y la gente de la dictadura inteligentemente señala que va a esperar el resultado electoral para ver con cuál oposición se va a sentar a negociar mientras ello ocurre la Corte Penal Internacional también está actuando la gente se hace muchas ilusiones pero lo de la Corte Penal Internacional va a paso lento así está el país lo cierto es que Guaidó dice que palabras más palabras menos como decía Rómulo ni renuncio ni me renuncia decía Rómulo cuando se le quemaron las manos por allí en todos los escenarios que tuvo ese gran pensador venezolano Rómulo Betancourt